¡Ah, qué frío! No sé cómo le hacen para salir de prisión y evitar ser castigados. Y nosotros no sabemos cómo le haces para fastidiarnos nuestra existencia siempre. ¿Acaso no tienes vida social, amigos con quien salir, o una pareja que te entretenga? ¡Tes, dilo ya, por favor! Bajar no te complace, ¿cierto? Y es por eso que buscas dónde complacerte. ¡Es suficiente, Fzul! ¡Shh! No le hables así a una dama, Ates, ¿eh? Creí que eras el caballero de Turquía. No estoy hablando contigo. ¿Cuánto creen que pueda durar su alianza con Ulyah y Arda, eh? Les aseguro que las cosas van a cambiar. Y cuando no los necesiten, los harán a un lado. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Crees que los apoyarán? Escúchenme, lo comprendo. Sé el porqué de tu dolor, querido Ates. Y es obvio. Entiendo lo que sientes. Y yo les explicaré. Es que él se iba a casar con la gran Bajar y no pudo hacerlo. Y sé que te da rabia que ahora nosotros seamos una familia unida y tú estés solo. Mira, querido Ates, comprendo tu envidia. Ya que Ulyah y yo ya nos queremos. ¿No es así? Y Arda es tan generoso. Caballero, vamos, besa mi mano. Anda. Hijo, recuerda que soy tu tía, tu segunda madre. Anda. Es por eso que te amo. Un caballero, Salih. Ese es mi muchacho. Que ala te bendiga. Ahora si nos disculpas, querido Ates, tenemos que retirarnos. Cuídate mucho y ya no tengas envidias en tu corazón. Anda, Ulyah. Nos veremos luego. Nos vemos. Arda. Te has convertido en su juguete pudiendo confesar todo. No tienes vergüenza. No iba a permitir que ese tonto se saliera con la suya. ¿Qué hiciste, Semal? Solo lo que era necesario. Nadie te puede herir, Zeynep. Arda. No quería que ocurriera algo así. Diga. ¿Hola? ¡Hola! Todo está en orden. Parece que está bien. ¿Qué tal, Sultan? Qué gusto verte de nuevo. ¿Qué ocurrió? Nos preocupamos. No, pues, tan solo fue un malentendido. Pero ya se arregló todo gracias, Salah. Gracias. Oye, recuerda frotar muy bien porque la suciedad tarda en quitarse, como tú lo notarás. Vamos. Buenas tardes. Ahora que tienen, ¿qué les hicimos, tía? No me preguntes a mí cómo voy a saberlo. ¡Y que quede bien limpio! Eso que me hiciste no tiene nombre, Ilyas. ¿Acaso no eres hombre, Ed? ¿Qué le dijiste a la policía? Y si te hubieran creído, estaría aún en prisión. ¡Y todo gracias a tus calumnias! ¡Shh! ¡Shh! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Ven! ¿Calumnias? ¿Eso fue, eh? Dime qué hiciste. ¿O qué es lo que dijiste para salir de la cárcel? Escúchame, bien. Eres un maldito mentiroso. Ilyas, ¿qué fue lo que le dijiste a la policía? ¿Qué mentiras fuiste a decirles? ¡Dime de una buena vez! ¡Quiero que me lo digas ahora mismo! ¡Contéstame! ¡Dímelo! ¿Acaso fuiste a decirles que me robé ese dinero? ¿Eso fue lo que dijiste? Está bien, ya. Pero quiero que nos digas qué fue lo que dijiste. Epsu, comprende que quería sacarte de ese infierno. Lo que quería era salvarte de esa mujer. Silencio. No te expreses así de ella. Ay, Allah. ¿Quién me ayudó cuando más lo necesitaba, papá? Ella solo nos ayuda. Además, la veo como una madre y tú solo arruinas las cosas. Ya dime de una buena vez qué es lo que quieres de mi tía, ¿eh? Solo dijiste puras mentiras para perjudicarla. ¡Eso es! Yo te conozco bien. Además, solo delataste a Sultan. ¿Por qué no dijiste nada de Salik? Epsu. Epsu, tú no sabes quién es tu tía. Sin embargo, yo sé muy bien quién eres. ¡Lo sé muy bien! Y Dios... ¡Silencio! No, Sultan. Se acabó mi silencio. Te advierto que diré palabra por palabra algún día. ¡Y vas a pagar! ¡Iljaz! ¿Qué quiere decir? Dime. ¡Iljaz! Mira, ya no te soporto. ¡Me voy de este lugar! ¿Qué sucede? ¡Es hora de irnos, Epsu! ¡Anda! Pero, papá, bueno, te llamo. ¡Oh, John, no! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, tía, aguarda un segundo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que iba a decir? Nada, Epsu. Nada. ¿Qué va a decir? Nada. Solo quiere llamar la atención inventando únicamente historias para poder ser escuchado. Escucha, está bien. Tranquila, Ayala. Ya sabes cómo es mi papá de hablador. Lo averiguaré. Calma. Tranquilízate ya. Estás embarazada. Mehmet muere. Mehmet está muriendo. ¿Qué quieres decir? ¿El doctor habló contigo? Me dijo que sí hay un tratamiento para eso, pero... Mehmet no va a usarlo. No quiere utilizarlo. Él ya se hizo la idea de que va a morir en pocos días y dice que tenemos que estar listos para cuando fallezca. Además, quiere que toda nuestra familia esté en paz, al menos, mientras él siga con vida. No entiendo por qué no lo querría. No, no logro comprenderlo, Fulja. No, no es posible, Fulja. No lo creo. Mehmet no puede morir. Debe salir adelante. Él no puede morir. No puedo creer que mi hermano vaya a morir. Si Mehmet muere, bueno, yo no viviría aquí. No tendría sentido vivir si Mehmet ya no está aquí conmigo. No podré. Calma, calma, tranquila, Fulja. Voy a criar a mi hijo sin Mehmet, Fulja. Crecerá sin su padre, Fulja. Después de toda esta espera, tendré a mi hijo y lo veré crecer sola. No. No lo verás crecer sola porque tendrá a su padre junto a ustedes. Eso te lo puedo jurar. Convenceré a mi hermano. Lo voy a convencer. Hablaré con él. Lo juro. Lo juro. Saldrá adelante. Hola, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Hermano. Hermano, estás herido. Tienes que... Madre, madre. No hables, no hables. Hermano, tienes que ir al hospital ahora. Madre. Mujer. Mujer. Mira, no es grave. Claro que lo es. Solo tuve una pelea nada más. No te preocupes, ¿sí? Claro que sí, madre. Mujer. Hermano, pero estás sangrando. No lo hagas más difícil. Mujer. Sabes que estamos pasando por momentos... difíciles. Y si les dices esto, solo nos preocuparás más. Va a ser nuestro secreto, Mujer. ¿Está bien? Pero si algo malo te llega a ocurrir... No, jamás. Tú solo debes confiar en mí. Pronto iré a verte bajar. A ti y a Hasred. Es una sorpresa. Ya te enterarás. ¡Vete! ¡Señora! El Señor me mete, Mir. No desea verla. ¿Quién te crees que eres tú? Largo de aquí. Déjanos en paz. Déjanos solos. Hermano. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué me trae por aquí? ¿Eh? Oye, hermano. ¿Es cierto lo que andan diciendo? Que no tienes el deseo de tratarte. ¿Cómo tú te atreves a hacerle esto a tu familia que te ama y a ti mismo, hermano? ¡No lo entiendo! ¡Habla! No entiendes. Tú me arruinaste toda mi vida. Me quitaste toda mi voluntad por querer. ¿Te has preguntado por qué me enfermé, Uya? ¿Acaso lo sabes? Usaste a mis abogados para salvar a Sultan. Y al igual que a ese maldito hijo de perra de Arda. Gracias a él terminé en prisión. Y por si fuera poco, Uya, terminó siendo esposo. ¡Debsun! ¿Lo comprendes? Ahora vienes y preguntas que por qué no sigo el tratamiento. ¡Basta! ¡Estoy harto de tener que lidiar con tus problemas! ¡Estoy harto! Tú me consumiste. Ya no puedo. Ahora, por favor, vete. Déjame vivir mis últimos días en paz. Hermano, no. No lo hagas. ¡Espera! ¡No me toques! ¡Lárgate! ¡Ya! Eres muy importante. ¡Hazlo! Sin importar lo que me espere, quiero vivir lo que me resta de vida con los seres que adoro. Contigo no. Me gustaría que supieras cuánto te amo, hermano. Efsun. Se me acaba de ocurrir algo. Vas a tener una hermosa boda, hija. Oye, tía, no es momento para pensar en eso. Por favor, compórtate. Sería para superar tu tristeza. Te imagino tan linda. Usando vestido de novia. Ay, ya te imaginé. Vas a parecer un lindo ángel. Lucirás tan elegante. Y bajar. Te aseguro que morirá de envidia. Enloquecerás solo al verte. Eso te lo aseguro. ¿Qué te parece? Sí. Sé que sería algo muy lejano a la realidad. No, no pienses así. Escucha. O ya organizará la mejor boda y solo para ti. Una boda, ¿eh? De hecho, sería mi venganza. Y sería algo formal, por lo que sería oficial tener la herencia de Arda, ¿o no? ¿Lo ves? Es justo lo que quería escuchar. Oye, tía, es una gran idea. De verdad lo es. Ya lo dice la canción. I don't want to see back. I want to see from. ¿Comprendes lo que digo? Sin preocuparse. Es como hay que vivir. La película es muy buena. Ya lo dice María Hernández. Cha, cha, cha. El remedio es cha, cha, cha. ¿Eso significa que sí? Así me gusta, hija. Efsun, me da emoción que aprendas por fin a adaptarte a las circunstancias más negativas. Soy una mujer adaptativa. Ay, hija, qué gusto. En serio, cuando tú sonríes entonces, también sonríe mi corazón. Entonces, la boda será genial, hija. Nos divertiremos en serio. Digamos, salud. Bajar, te voy a contar una historia. Era 1993. Me encantaba. Pero no sabía cómo decírselo. Me gustaba tanto que no podía hablar cuando la veía. Había un parque de diversiones en Haseki. ¿Lo recuerdas? Invité ahí a tu madre. ¿Aún lo recuerdas? Debiste habernos visto en ese parque bajar. Parecíamos unos niños. Vendedores de dulces y también helados. También pan. Y compramos uno para los dos, ¿no es así? Sí. Había un pequeño tren. Estábamos ahí. Estaba tan nervioso. Quería declararte, mi amor. Y cuando por fin lo hice, después de que me armé de valor, claro. En serio, me emociona tanto contar esto. Le dije, Hasré, te amo tanto. Y quiero que estemos juntos. Nunca olvidaré ese día. Fue el mejor día de todos. Quise decir, el mejor día de toda mi vida. Y ahora quiero que se repita, ya que estamos los tres en familia. Que disfrutemos. Hoy quiero que disfrutemos como aquel año. Te amo tanto. Ahí. Ahí nos subimos. Hay que subirnos ahora. No, no, no. Creo que los esperaré aquí. ¿De verdad? ¿Está bien? Atez llegará. Yo lo invité. La familia se reunirá. ¿Qué te parece? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Bajar, tú eres mi única hija. Si algo me llegará a pasar, quiero que mantengas unida a la familia. Vas a tener muchas responsabilidades hablando de todo. ¿Podemos no hablar de eso? Hay que hacerlo. No permitas que esto te deprima. Tienes que estar de pie y superar cada obstáculo. Porque tú eres mi orgullo, hija. Sangre de mi sangre. Lo recuerdas, ¿cierto? ¿Estás bien? No lo sé, Atez. Mehmet se encontró demasiado tarde con bajar. Si Mehmet no recibe ese tratamiento, entonces el encuentro padre e hija habrá servido para nada, ¿comprendes? No debe terminar así. Tenemos que hacer algo, no hay más. Han pasado tantas desgracias. Y necesito un impulso para salir adelante. Todos ustedes, tú, Bajar, toda su familia, ese es su impulso. Necesita que lo consientas, permanecer con él. Debemos estar sonrientes. Así es. Tenemos que darle sentido a su vida. Mehmet debe vernos muy bien. Y ver en nosotros que aún hay un buen motivo para seguir viviendo. Convenceré a tu mamá. ¡Haslet, sube! ¡Anda, no tengas miedo! ¡Atez! Anda. Bueno. ¡Anda! ¿Recuerdas bajar? ¿Por qué estás tan fría? ¿Por qué estás tan fría? ¿Por qué estás tan fría? Si quieres que nos vayamos, nos tendrán que obligar. Entonces no obligaremos a que te la vayamos. ¡Quiero ver el honor que tanto presumen! ¡Ahora! Escuchen, si alguna de ustedes vuelve a hablar mal de Zeynepo de Ganymed, juro que se las van a ver conmigo, ¿comprenden? ¿Les quedó claro? ¿Ah? ¿Ah? Yo la voy a proteger. ¡Ah! Si hablan mal de ella, también hablan mal de mí. Y con el consentimiento de Ganymed, Zeynep y yo nos casaremos. ¡Oh! Vaya, vaya. Sí, es increíble. Como si casarse le fuera a quitarlo, mujerzuela. Mejor vámonos. Debemos irnos. Sí, mejor vámonos. Gracias. Gracias, hijo. Ahora resulta que con casarse va a recuperar su nombre. Malditas desgraciadas. No tienen vergüenza. Es increíble, desayunando a esta hora. No puede ser. ¿Que no hay otra cosa? Algo un poco más preparado. No me digas que vas a querer que te enseñe. Es porque no hay nadie. ¿No es así? No hay nadie en la mansión. Mehmet no está. Ulja tampoco. Ulja tampoco. Mujer tampoco. Arda tampoco. Solo estamos nosotras. Por lo tanto, como no están los Atahal, pues somos como un par de extrañas. Y no se preocupan por nosotras, ¿verdad? Lo sabía. Efsun. Este queso huele como a pies. No lo comas. No lo comeré. Muy bien. Está caducado, Beisa. ¿Es carne de caballo? Tampoco me la voy a comer. Es una porquería. No te culpo. Ellos tienen el hábito de comer de esa forma. Me la pasaba comiendo queso. Y además, porquerías como esta. Y para nada compran pan, tía. Y si no compran pan, entonces, ¿cómo comen? Pues no sé si los estómagos de los millonarios sean sensibles al pan como a otras muchas cosas. Dime, ¿crees que esto me satisface? ¿Qué pasa? Beisa. ¿Cómo está Fulja? No sé. Se fue media hora después de que usted salió. ¿A dónde? No me dijo, señora. Ay, hola. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace aquí? Dígame, esto ya es demasiado. ¡Ah! Respeta la mesa. ¿En serio? Debiste haber dicho provecho, señora. Y ella te diría gracias, Fulja. Y entonces habríamos tenido una conversación sana. Pero no fue así. Tenías que arruinarlo como siempre lo haces. Ahora, mi tía está aquí porque es como la madre que he perdido. Y si soy parte de la familia, también mi segunda madre lo es, ¿de acuerdo? Tampoco estoy feliz del todo. Y no lo estoy por una razón. Porque presumen mucho dinero. Y no pueden comprar comida mejor. Eso es una falta de respeto, Fulja. Por ala. Con dinero y no pueden contratar a alguien que sepa cocinar. Realmente me decepciona. En serio, en serio. Ya no siga, basta. Mi hermano se está muriendo. ¿Cómo lo oyen? Él está muriendo. Y no puedo lidiar ahora con ustedes. Coman y hagan lo que quieran. Espera, ¿cómo que está muriendo? Dime. ¿Qué es lo que le pasa, Mehmet? Él está muriendo. Mi hermano está muriendo. Lo estoy perdiendo para siempre. No acepta el tratamiento. Estoy perdiendo a mi hermano, ¿entiendes? Y es por tu culpa. Tú eres la responsable de esto. Satisfecha. Que tengan buen provecho. No era mi intención que esto sucediera. No era mi hermano. No era mi hermano. ¿Mamá? ¿Y por qué aún no te duermes? Recuerda que mañana te levantarás temprano. ¿Por qué estás triste? ¿Es porque mi papá aún no llega? Ya vendrá. Ya no llores más, ma. ¿Toruk? ¿Cómo estás? ¿Toruk? ¿No vas a saludar a papá, campeón? ¿Toruk? ¿Estás molesto? Sí, lo estoy. Mi mamá está muy triste por tu culpa. No entiendo por qué no estás con nosotros. ¿Toruk? Arzu. ¿Ahora qué está pasando? Estaba llorando cuando él... ¿Estabas llorando? ¿Puedes decirme por qué? Dilo. Mira, lo intenté. Intenté olvidarte a Tess. Empezar de nuevo sola. Intenté sacarte de mi corazón, pero... no fue así. No te puedo olvidar. Mira, sé bien que tú amas a Baja. Sin embargo, no puedo. No puedo superarlo. Aún te amo. No puedo. Bueno, Adilé, hoy la cena la haré yo. Esta vez quiero que descanse y la atenderé, ¿está bien? Mire, Mehmet, el sun está... ¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué quieres? Eh... Bueno, solo deseo que te recuperes. Recién supe que estás delicado, así que fui al hospital para visitarte. Solo quería verte. No quiero verte, compréndelo. Dime por qué me tratas así. Lamento mucho por lo que te he hecho pasar. No vuelvas. No te quiero volver a ver. Entiendo tu molestia, pero vamos a ser una familia. Es decir, sería mejor que estuviéramos unidos como familia. Podemos empezar desde cero. He dicho que no te quiero ver. Veo que no importa si quiero corregir mis errores. Siempre creerás que soy de lo peor. Sin embargo, creo que te gusta tenerme de enemiga nada más. Eres una maldita. ¡Largo! ¡Lárgate ya! ¡Largo! Lo siento, de verdad espero que te mejores. ¿De verdad quieres ser buena persona, Efsun? Siempre y cuando ustedes me dejen. ¿Quieres ser buena cuando me hiciste pasar por la amante de a Tez? ¿Cuando tú sabías bien que eso no era cierto? Sí, supe lo que pasó y lo siento mucho. Recuerdo que cuando era una taján, tenía que pasar por cosas como estas. Y creí que como tú eres una taján, entonces tendrías que acostumbrarte a la farándula. Eso es todo. Ya no me podrás engañar más, Efsun. Ya no puedes engañar a nadie. ¿Creíste que con llegar con flores para mi padre te iba a perdonar? ¿Además piensas que la gente creerá que Arda se casó contigo porque te ama? Nadie te cree. Porque nadie en la vida te ama, Efsun. No pienses que amarán a una traidora como tú. ¿Entendiste? Eres una pobre perdedora. Y nunca serás feliz. No mereces ser feliz. Debes entenderlo, Efsun. Nunca vuelvas. Siempre seré la chica mala, lo sé. Puedo acostumbrarme a vivir con eso. Aquí tienes, Zeynep. La leche está caliente, así que tómalas. Tómalas despacio. Espero que la disfrutes, querida hija. Mira, Zeynep. Te voy a decir algo importante y quiero que me escuches con atención. Yo creo que ese joven tan amable, ese mal, ¿cierto? Es muy buen chico. Es tan amable y además es tan justo como él muy pocos. Me gustaría que te casaras con él, hija. Ah, ya sé lo que me vas a decir, Zeynep, que no te gusta, que no lo amas, pero sé que lo amarás con el tiempo. Además, ¿no has escuchado lo que dice la gente, hija? Dicen que las bodas traen suerte y es lo que necesitamos en este momento, yo lo sé. Tenemos dos opciones, querida Zeynep. O empacamos todas nuestras cosas y nos vamos a otro lugar a vivir, o eliges entonces casarte con ese chico. Sé que tomarás la mejor decisión y la que más te convenga. Recuerda que todo esto es por tu bien, créeme. Ahora sé que tú sabrás lo que es mejor para ti. Iré a descansar. No. Efsun, ¿dónde habías estado? He estado esperándote todo el día. ¿Dónde estabas? Dime. Hubiera deseado no haber ido, te hubiera contado y me habrías dejado ir. ¿Qué ocurrió? Fui con Mehmet a desearle que se recupere pronto. Realmente lo sentía y creí que podía ir allá a ayudar en algo. En serio, mis sentimientos eran buenos. Pero no, le encanta pisotearme, en serio. Puedo decir que lo disfruta, pero eso me gano por ser una idiota. ¿En serio ellos te pisotearon? Oye, hermano. ¿Y tu herida? Ya está mejor, no te preocupes. Madre, ¿por qué aún no has comido? Ven, hija. Ven. Vamos. Uy, ya, buenas noches. Sosten esto. Hola, niños. Que lo disfruten. Escúchame. Ya no quiero seguir perdiendo el tiempo. Quiero que organizes la mejor boda que ha habido en Estambul lo más pronto posible. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿De qué boda está hablando usted? Seguro tanta sed de dinero la volvió loca. ¿Acaso quiere? Ya le dije que mi hermano no está bien. ¿Acaso no fui suficientemente clara? Mi hermano está muriendo. No, no, no habrá, no. ¿Y eso qué? Tendremos que hacerla o no. Tu hermano se mejorará al ver que Arda se va a casar. Seguro se va a recuperar del gusto. Sultán. Sultán. No habrá boda. Comprende. No habrá boda. Dije que no. 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 No.